Muy bien, vamos a hacer una receta muy sencilla y fácil de hacer de agar o agar. Muy bien, estos son los ingredientes. Papas majadas deshidratadas, colorante vegetal azul, agar agar. Polvo, sirop de maíz. La receta es muy sencilla, media taza de agua, 3 gramos de el polvo de papa, 2 gramos de agar agar y un gramo de sirop o miel o agave. Muy bien, empezamos con el polvo de papas instantáneas. Le ponemos en cero nuestra pesa y lo echamos. 3 gramos de el polvo de papa instantánea para papas majadas. Vamos echando poco a poco. Si te pasa lo puedes sacar un poco fácilmente. Hasta que llegue de nuevo a los 3 gramos. No tiene que ser tan exacto. Ahora lo ponemos en cero de nuevo y le añadimos los 2 gramos de agar agar, polvo agar agar. Poco a poco hasta que llegamos a los 2 gramos. Tratar de no virarlo por todas partes. Hundamente, exactamente 200. Miel o agabe o síropo. Me gusta hacer un poco para que se quede en el both William olmas. Y no se riegue cuando uno lo echa en el olduğu. este da un poquito más trabajo por el pote que uso pero si no se pasa también puede sacarle un poquito wow, un gramo exacto ahora le echamos media taza de agua yo siempre echo un poquitito más por si se evapora algo pero no es necesario, esto no es tan crítico es mejor echarle el colorante vegetal antes de mezclar todo lo demás pero se lo puede echarle antes, después no importa yo lo echo todo un cantazo de momento y le pude haber echado el colorante antes una o dos gotas depende de lo que tú quieras se levanta del calor para que no se sobre caliente si ves que no está mezclando muy bien lo puedes bajar de nuevo para que coja más calor y lo levantas de nuevo también se puede ir mezclando mientras se calienta no hay que esperar hasta que hierva para echar los ingredientes tenemos que trabajar bastante rápido para que no se convierta en gelatina antes de tiempo lo echo en este pote o si tienes alguna otra botella que se te haga más fácil para para echarlo porque hay que echarlo poco a poco voy a estar demostrando con un solo potecito para hacerlo más claro pero normalmente vas a tener muchos potes uno al lado del otro para entonces echarlos todos y yo pongo las tapas al lado pero quiero que se vea todo muy claro así que estamos haciendo uno solo como un cuarto de pulgada antes de meterlo en la olla de presión lo envolvemos en papel de aluminio para que no se llenen de agua se meten en la olla de presión con agua baja obviamente por 30 minutos entonces los ponemos dos potes llenos de agar con otro con agua caliente encima para evitar que tenga mucha condensación adentro del pote y aquí podemos ver como yo le he hecho agua porque hay que echar agua entre medio para que no tenga ese espacio de aire los de arriba siempre van a tener condensación eso no importa porque tienen agua nada más pero mira que claros quedan los de abajo terminan sin nada de condensación mira los de arriba y mira los de abajo la diferencia cuando el agar se pone es duro los puedes poner boca abajo cosa de que si tuviera alguna humedad caiga en la tapa y no en el agar eso es todo espero que esto ayude el agar se forma y no en el agar se el agar se es un apetito el agar se